José Alarcón tiene el nada de despreciable récord de haber cumplido en mayo pasado 50 años desde que estampó su firme en los registros del Partido Radical Socialdemócrata. Desde esa fecha ha visto pasar por su partido diversas generaciones a las que hoy insta a involucrarse en la política de antaño, en donde se accedía a cargos públicos sin afanes personales. Los bajos resultados en las encuestas para el gobierno como la oposición abran a juicio de este San Antonino de una crisis en la política. Tenemos que aprender a usar la política en el bien común, no en el bien propio, en el bien común. Y eso es lo que hace falta, es que hoy día la política podamos decirle a un pueblo que los políticos no son frescos, no son carepalos como se dice vulgarmente, pero tenemos las buenas intenciones. Pero desgraciadamente se empezó a malear la política, la gente empezó a hacer mal uso de la política y hoy día están las consecuencias. Don Pepe, como le dicen sus correligionarios, encabeza una de las listas para esta elección, por lo que llama a votar en unidad y con la firme convicción de un nuevo partido. El vicepresidente de la colectividad, Franco Cárcamo, reiteró el llamado para este proceso eleccionario. Llamar a todos mis correligionarios, a mis amigos, a los correligionarios en general, a todos los pueblos radicales. Esta es una competencia de la familia radical. Y el que es elegido y no es elegido no tiene por qué enojarse. Aquí competimos todos porque esta es una gran familia. Y aquí le hago un llamado yo a que votemos en conciencia. Dejarlos cordialmente invitados a todos los correligionarios a hacerse parte de esta elección comunal que tenemos el día domingo, este domingo, a partir de las 10 de la mañana. Son 8 horas que tiene que estar la mesa vigente ahí. Así que ojalá puedan llegar antes porque está el partido de Chile a las 6 de la tarde. Así que los vamos a esperar a todos para que puedan realmente votar por una directiva comunal que está presente hoy día y va a estar ahí para que ustedes sepan cuáles son las personas que están en cada uno de los cargos. Las elecciones de los radicales serán este domingo y se podrá sufragar hasta las 6 de la tarde.